Estamos muy contentos porque hemos trabajado mucho y nos hemos quedado con muchas ganas de hacer cosas. Realmente es un grupo de profes excelente que todo lo que le propongo para hacer, ellos me lo mejoran. Entonces, realmente estoy muy, muy contenta. También quería invitarlos para el miércoles, que es la festita final, que en esta festita vamos a hacer un gran circo. Un gran circo que los chicos están preparando todas las actividades para eso y con distintos tipos de actividades que en un tiempo se llevaron a cabo, como por ejemplo telas, que es una actividad muy buena para fuerza, concentración, pero a la vez tenemos que tener mucho cuidado y cuidarlos mucho porque hay que cuidarlos que no se lastimen. Entonces, es lo que yo siempre destaco, la responsabilidad de los profes. Con los chiquititos también están trabajando muy bien, o sea que hace... Realmente tenemos poco tiempo para todo, estamos trabajando hace dos días con esto y a full. La semana pasada la demostración de natación a full. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, es anotarlo y programarlo para el año que viene y bien empecemos la temporada de verano. Bueno, marcaste los profes, digo veo los niños, los profes que algunos son muy jóvenes, es más, sus primeras inclusiones. Y otra temporada más que te toca junto a los pequeños, otra temporada de verano. ¿Qué balance se empieza a hacer, Ale? No, realmente el balance que tengo es muy lindo porque yo empecé con miedo, a ver cómo podíamos empezar a programar el verano. Cuando a los chicos les fui tirando ideas, todos, pero todos, mejoraban las ideas. Y lo que más me gustó que hay profes que están estudiando segundo año de educación física y tengo pocos profesores de educación física. Y todos ayudaron, todos se ayudaban entre ellos, hasta se hicieron amigos. Ellos salen a la noche y los viernes, que yo ya no los puedo acompañar más ahí, viernes, sábado, comparten muchos momentos. Que yo siempre digo que en un lugar de trabajo, cuando el grupo humano se lleva bien y son amigos, todo sale bien. Ahora para esta gran fiesta tenemos un grupo que viene a trabajar a la noche, otro grupo que va a venir a trabajar para la fiesta al mediodía y otro a la tarde. Estamos muy, noto un buen grupo humano. Que yo siempre digo que de eso se trata el éxito en cada lugar. La invitación entonces para la familia, para los padres, es para este miércoles, para hacer el gran cierre de cachetitos. Este miércoles los invitamos a todos y queremos que vengan toda la familia de cada chico. Que no solamente los papás, que traigan a los abuelos, que traigan a los tíos, que realmente van a estar bienvenidos. Ojalá que nos acompañe el tiempo.